Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Martes 30 de mayo, público, bienvenidos a su Clínica de Emociones, penúltimo día del quinto mes de este bendito 2023. Qué rápido se nos fue, ¿verdad? Oiga, y este programa se nos va a ir más rápido, porque vaya que tenemos mucho de qué hablar. En nuestra Clínica de Emociones. Lo hemos intentado, Rocío, pero no podemos quitar las imágenes. Pero yo no lo quería tener. Hombre, no porque sea mi hijo, quiere decir que lo tengo que querer. ¿Qué me dices de ti, que estás embarazada de un hombre casado? Él se iba a amar con su mujer. Yo vivía con nosotros. Nada más agarraba la casa de hotel cuando se peleaba con su esposa y ahí llegaba con ella. Yo le dije, ¿por qué con los dos hermanos? O sea, yo no la he educado así. Se lo pregunto yo si no se lo quisiste responder a tu mamá. Porque es que, ¿qué tema el día de hoy? Dicen que mi hermano es un acosador. Tony asegura que se siente culpable por todo lo que le está ocurriendo a Javier. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! ¡Vámonos, Carla! Acusen a mi hermano de ser un violador. Y gracias a mí, este problema se ha puesto muy tenso. Conozco a mis hijos y sé de qué pie cojean. Era cuestión de tiempo para que salían con sus tonterías. No entiendo qué necesidad había de que Tony le contara a mi mamá ni problema de la escuela. Yo a Javier no lo quiero ver ni en pintura. Es un violador y mi hija corre peligro con él. Bienvenido, Tony. Oye, nada de acuerdo estoy con ese tipo de prácticas en las escuelas. Tendedero de denuncias. Qué mal está. Porque son denuncias anónimas, ¿no? No sustentadas. O sea, cuelgan la foto de la persona que supuestamente están acusando. Pero no se sabe quién la colgó, por qué lo están acusando realmente, a quién atacó. En el caso de un supuesto violador, pues, Dios mío, ¿es tu hermano al que están acusando? Sí, es gravísimo lo que están haciendo con él, sinceramente. El 8 de marzo. ¿Y quién puede ser quien lo esté acusando? Es que la cuestión es que no podemos saber eso, porque es anónimo, Rocío. Viene en el 8 de marzo, viene el tendedero. Entonces, las chicas de la universidad donde vamos deciden hacer un tendedero en el cual ponen a las personas como violadoras y acosadoras y a todas aquellas personas que han hecho algún mal a una mujer de manera anónima. Pero, pues, ¿y si no lo han hecho? Ese es el punto. O sea, ¿a quién le consta que realmente a quien están poniendo ahí, pues, en el caso de tu hermano Javier, sea culpable? O sea, yo sí creo que más que nada pueden hacer un daño no solamente moral, psicológico. Algunas personas, pues, se pueden ir a la autoagresión, dejarse llevar. Gaby, me parece como que muy delicado, ¿no? Y legalmente yo no creo tampoco que esto sea correcto. ¿Quién quiere empezar primero, Gaby o David? Fuertísimo, ¿no? Es una práctica que se está teniendo en prácticamente todas las universidades y las escuelas. Eso es espantoso, Gaby. Y como bien dices, yo denuncio, bueno, hay tendederos ahora, Rocío, que ponen la foto, la escuela en la que va, sus redes sociales, o sea, exponen al link. ¿Qué, qué, qué, qué? Absolutamente. O sea, todos los datos generales de los alumnos. Todos los generales del, no, del acosador, del que yo estoy subiendo como que... Por eso, pero es alumno al final del día. Pero puede ser alumno de ahí o de otra escuela. Pero lo ponen en un alto riesgo, no solamente a él, a su familia entera. Es exponerlo tremendamente. Y esta práctica de, pues es anónimo y nadie tiene verdaderamente algún fundamento. No queremos decir que no haya sucedido nada y que no se les cree a estas mujeres. Pero sí, tristemente, muchas mujeres han aprovechado para esta situación para entonces vengarse porque están despechadas, porque están enojadas, porque no les hicieron caso, etcétera, etcétera. Y las consecuencias, acá nos dirá David las legales, pero las consecuencias emocionales son terribles porque efectivamente los amigos les dejan de hablar, los dejan de invitar, las niñas los señalan y un término que usa David que me gusta mucho, es de asesinato social. Totalmente. Entonces ya quedó exhibido y ya nadie quiere salir conmigo, nadie me quiere invitar y entonces se aíslan, se deprimen, incluso se han cometido muchos suicidios en nombre de esa práctica. Por supuesto. Y mira, no te presenté propiamente, Gaby Mejido, nuestra psicóloga, David Rui, nuestro abogado. Me parece una práctica, lo tengo que decir, arcaica. Sí, desafortunadamente. No tiene fundamento. Está poniendo en riesgo la vida de miles de personas, especialmente jóvenes vulnerables, es que, imagínate, hemos tenido casos de suicidio, y digo, esto se sabe a nivel mundial, por publicar una foto, un video, o cierta información de una ex relación entre exnovios y demás, y estas personas han llegado al suicidio, a quitarse la vida. Yo no quiero imaginar este tipo de depresión. Depresión, fíjate nada más eso. Aparte le ponen maldito violador, ¿no? Y en la puerta de la escuela. O sea, ¿a qué te expones? Obviamente, pues, ¿quién va a querer regresar? Y, bueno, en un color bastante discreto, ¿no? Como para que no se vea morado así con... O sea, lo enmarcan como si fuera una gracia. O sea, me parece que, pues, hay que implementar medidas legales ahí urgentes, David. Esto no puede seguir ocurriendo. Es el claro ejemplo del daño moral, precisamente. Exacto. Desafortunadamente, muchas de las personas relacionan el daño moral con una figura pública, un artista o una persona que tiene alguna actividad que, precisamente, atiende a multitudes. Y no es necesariamente así, porque sabemos perfectamente que con una persona, o con dos, que tengan una mala reputación de una persona en virtud de reacciones, de comentarios y de hechos no contundentes respecto de uno, pues, naturalmente, conlleva exponencialmente a que toda esta información se traslade y se contamine más. Entonces, este homicidio social digital es el que es de una manera bastante cobarde, además, sin fundamento, sin argumento. Y lo peor de todo, me parece el claro ejemplo en donde precisamente nos damos cuenta que no necesitamos, respetuosamente lo digo, de un juez penal para que precisamente designe que una persona es culpable o no, sino la sociedad misma y el círculo en el que podemos estar en este entorno desenvolviéndonos, pareciera que son los mejores o los peores juzgadores, según nos convenga. Parece una cacería de brujas. Sí, sí, desafortunadamente. Más adelante platicaremos un poco de los métodos, precisamente, de investigación y de otro tipo de etapas procesales en materia penal para poder determinar esta situación jurídica. Claro. Yo soy pro denuncia y siempre lo diré, solo la denuncia termina con la impunidad. Es la única forma. Pero no malentendamos, no malapliquemos esa denuncia. Una denuncia valiente es una denuncia que tiene nombre y apellido y que tiene escrito los hechos por los cuales estamos denunciando. Se hacen frente a las autoridades que para eso las tenemos y actuamos como seres civilizados y como seres con todos los derechos que tenemos en los países en los que vivamos. Pero una denuncia anónima, en este caso en particular, me parece un acto cobarde. Vil, bajo, de la peor calaña que puede existir. ¿Ni siquiera tienes el valor para supuestamente denunciar a tu agresor sexual? ¿Dios mío? En verdad que yo no logro... Desconocía yo los famosos tendederos, pero ¿de qué mente salió? Tache, señores. Vaya dirigido a quien vaya dirigido. A mí, la verdad, no me importa. Pero bueno, tú fuiste, Tony, quien le dijo a tu mamá sobre la denuncia de tu hermano. Sí. Desde que la pusieron, que fue el 8 de marzo. Sí, sí, me lo hice. Ajá. ¿Tu hermano qué año es el que cursa en la universidad? Mi hermano está cursando el cuarto cuatrimestre en administración. ¿Y ya no quiere ir? No. Pues, ¿cómo va a querer ir? O sea, ¿con qué ganas, con qué ánimo? Supongo que lo agreden. Sí, demasiado. Le dicen muchos comentarios y varias veces hasta le han gritado violador. Y es una cuestión que también me afecta a mí, Rocío, porque soy su hermano. Yo lo defiendo y sé que no es capaz de hacerlo y jamás lo hará. Y, desgraciadamente, también a mí. Me dicen de habladas, me dicen de cosas, también me agreden así por ser el hermano del violador que aparece en el tendedero. Ahora, ya fueron a pedir, a solicitar que bajen esa foto. Sí. Y que han dicho las autoridades escolares. Que no se puede. Pero, ¿por qué no se puede? O sea, fíjate nada más. No se puede bajar la foto, pero sí se puede exhibir a alguien sin ninguna prueba, afectar la integridad de una persona, la vida de una persona, de una familia entera, poner en riesgo la vida de toda la familia. Me parece totalmente absurdo. Vamos a hacer pasar a Julieta. Es la mamá de Toni y Javier, ¿quién? Híjole, pues a mí, pues como en los viejos tiempos. Que dude de mí quien sea. Pero mi familia y mi mamá, pues menos, ¿no público? Ahí ve, ahí está el código QR y háganme pasar, por favor, a Julieta Producción. Conozco a mis hijos y sé de qué pie cojean. Era cuestión de tiempo para que salieran con sus tonterías. Si Javier no hizo nada, ¿por qué se esconde? Que dé la cara como hombre. Si Javier es un violador, que pague. Si no, ni modo. Ya se lo advertí una más y se olvida que tiene madre. Ay, Julieta, qué dura, qué fuerte declaración. En la simple palabra, es fuerte, ¿no? Pero tú como madre, que los pariste a los dos, sinceramente, ¿lo crees capaz a tu hijo? Sí, sí lo creo capaz. ¿Crees que sea capaz? Sí. ¿Tiene una relación con alguien, tu hijo? No, ahorita no. Tenía una relación con Alison. Novia de él. Sí, porque aparte intercambiaron los hermanos. O sea, ¿qué no hay más chavas por ahí o qué? O por qué se les gustó la misma chava. Tú andabas con Alison. Sí, yo estaba con ella mucho. ¿Y te lo bajó tu hermano? Me la bajó Javier. Ajá. Fue hace, en febrero sucedió esa situación. Oye, te tengo que preguntar las cosas como suelo hacerlos. ¿Tú no fuiste la de la idea del cartel? No, jamás. ¿No le tienes rencor a tu hermano? Me dolió que lo hiciera, que me arrebatara a mi chica, pero... Pues no te la arrebató, porque ella también decidió estar con él. Sí, pero yo no sería capaz de hacer eso, y menos a mi hermano, que es parte de mi familia. No lo haría. ¿Ni por rabieta, ni por me la va a pagar, ni por nada de eso? No, simplemente lo acusé. Lo acusé con mi mamá pensando en que ella le iba a dar un estate quieto, que lo iba a acalmar. Pensé que iba a ser más tranquilo. Con que había aparecido en el tendedero en la universidad. Él fue y me dijo que él también dudaba de su hermano. ¿Ah, sí? Él dijo que dudaba. ¿Y le das de tu hermano? Poco, sinceramente. Después de todo lo que él me ha demostrado, poco, sinceramente. O sea, después de todo lo que me ha demostrado, ¿qué no crecieron juntos? Sí, siempre peleando. ¿Y qué no lo pariste? Sí, a los dos. ¿Y entonces? Pero me arrepiento, me arrepiento por los hijos que tengo. ¿Y haberlos querido? Sí, por los hijos que tengo. Estás mal, ¿cómo te vas a arrepentir de tus hijos? ¿Cómo son? Nunca me hacen caso. Oye, Julieta, ya estás esperando otro. Él va a ser diferente. ¡Ah! No. ¿Cómo va a ser diferente? Él va a ser diferente. A ver, Julieta, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Porque... Sí. Eres la primera mamá, la primera señora que tengo aquí hablando así de sus hijos y además, o sea, me arrepiento de haberte parido, Dios mío, santo. Yo creo que eso y una mentada de madre es igual o peor, peor que eso. Luego, estoy embarazada de cuatro meses, pero además, mis hijos tienen 20 y 18 años respectivamente de diferente papá. Me vuelvo a embarazar de otro señor que no se quiera ser responsable, cuatro meses de embarazo y este va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente si tu actuar no ha sido distinto? Porque me dijo el papá de mi bebé que en cuanto ellos ya no estén en la casa, él se va a ser responsable. O sea, que te estás deshaciendo de tus hijos. No, es que realmente ellos siempre han sido un problema. ¿tú fuiste quien puso en el tendedero a tu hijo? No, nunca. Yo me enteré porque me dijo mi otro hijo. Tony me dijo. ¿En qué te basas para decir que tu hijo es capaz de semejante felonía? Porque siempre ha sido rebelde, siempre. Nunca ha tenido un... un freno, un freno. ¿Y dónde estás tú como autoridad? Yo he tenido que trabajar, yo he tenido que trabajar siempre, toda la vida. ¿Y por eso no tienes freno hacia tus hijos? No me hacen caso, nunca me han hecho caso. Julieta, si tú no tienes la capacidad para crear a tus hijos, ¿por qué tuviste dos y luego aparte otro más? Fui engañada, fui engañada, del primero me prometió matrimonio, todo. ¿El segundo? Lo mismo. ¿Y el tercero? ¿Y el tercero? ¿Y el tercero? Él es porque a él sí lo quiero, a él sí lo quiero tener. Y a nosotros no nos quieres. ¿Pero no está contigo? No, porque ellos se oponen, ellos siempre se meten, se meten, no hacen caso. O sea, tú te quieres deshacer de tus hijos. No es tanto deshacerme, es que vivan la vida, que vean que las cosas no son como está en la casa. ¿Sabes qué es tu obligación estar con ellos y mantenerlos? Ya son mayores de edad. No, señora, por favor, es importante que sepamos lo que dice la ley al respecto. Fíjate nada más, por eso es que yo creo que traer un hijo al mundo tiene que ser de forma consciente, inteligente, adulta, madura, responsable y todas las palabras que se le puede imaginar. ¿Qué cruel puede ser un padre o una madre al pensar así? David, mis hijos ya no necesitan de mí porque ya son adultos y me olvido que mis obligaciones continúan hasta que ellos terminan las actividades escolares. Definitivamente, precisamente esta patria potestad, muchas personas piensan que se termina cuando los menores cumplan precisamente los 18 años de edad. Por un lado, es todo lo contrario, precisamente cuando están atravesando en esta etapa preparatoria, universitaria, incluso hasta maestría o doctorado, pero siempre y cuando sea de manera ininterrumpida, es obligación de los padres continuar con todos los gastos necesarios respecto de sus hijos. Ya no estamos hablando que sean independientes o no puedan, tengan o no la capacidad para ser autosuficientes. De momento, la ley protege que esta persona que un día fue menor de edad y que sigue siendo su hijo, a pesar de que ya cumplió la mayoría de edad, sigue necesitando de usted. Porque la mayoría de los casos, aunque sean mayores de edad y sigan estudiando, no cumplen con los preceptos para poder ser autosuficientes ni mucho menos para tener una independencia legítima y completa respecto de sus padres. Entonces, la ignorancia y desafortunadamente a veces otro tipo de elementos personales son los que llevan a pensar ese tipo de conclusiones. Claro, ahora, el daño psicológico, Gaby. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe estar acusando a los dos hijos? ¿Hacerlos sentir de la forma? O sea, yo escuché unas palabras bastante fuertes, digo, ya las compartió la misma Julieta con todos, pero, ¿qué dolor debe sentirse que tu propia madre se exprese así de ti y además en público diga que el bebé que lleva en el vientre tiene prioridad y que va a ser diferente porque es de otro papá? Yo creo que ahí valdría la pena revisar, no sé qué opines, no que están haciendo mal los demás, sino que estoy haciendo mal yo y de qué me tengo yo que hacer responsable. Por lo pronto, te lo digo, de tus hijos, te tienes que hacer responsable tú hasta que ellos terminen la escolaridad que decidan tener y ojalá que sea muy larga porque chavos que estudian son los que necesitamos público, que estudien, no que anden haciendo ahí vandalismo, este es un tipo de vandalismo y que anden haciendo acusaciones falsas y poniendo en riesgo la vida de tantas personas, ¿no? ¿Qué opina usted acerca de estos tendederos de denuncia? Ahí está el código QR, ojalá que así como nos unimos para tantas cosas los ciudadanos, también nos unamos para hacer una encuesta. ¿Cuántos estamos de acuerdo en este tipo de prácticas que ponen en riesgo la vida de tantos y tantos y tantos millones en este caso de estudiantes? Puedo ser demandado, puedo ser denunciado, pero tengo derecho a saber quién lo está haciendo y bajo qué cargos o qué delitos, porque así como esa persona debería y tendría que exhibir ciertas pruebas, yo también debo de exhibir elementos, datos y documentos, pruebas que se puedan desahogar precisamente para combatir esa acusación. Ahí es donde se desahoga quién tiene la razón, quién ha llevado la comisión de estos delitos y entonces si se le puede otorgar la libertad o no. Ok, estaba yo platicando a públicos, ya regresamos al aire ni te preocupes, porque estaba yo preguntándole a David público sobre qué posibilidades existen de que como padres de familia, que se paga una colegiatura en las universidades y demás, bajo nuestro derecho, por supuesto, como ciudadanos y como padres de familia, pidamos que se eviten ese tipo de prácticas, que unirnos como padres de familia o quienes tengan hijos en edad escolar, unirse, pues con el simple hecho de evitar, no solamente poner bajo el escrutinio público a los estudiantes, sino además salvaguardar su integridad, o sea, que no se violen sus derechos, hasta los de los padres y las familias, ¿no? Y bueno, nos estabas dando esta explicación que... Sí, vale mucho la pena. Ojalá que sea tomada en cuenta. Primero saber si son menores de edad o no, porque en la secundaria y por ahí a finales de la primaria ya empiezan a despertar este tipo de acusaciones o de señalamientos sin fundamento ni mucho menos pruebas, sino por un protagonismo y por meras insinuaciones mismas o inherentes a las etapas de la adolescencia. Pero por otro lado, no olvidemos que las escuelas son unas prestadoras de servicios. Exacto. Entonces, ellos están obligados también a brindar una seguridad, una certeza, una privacidad respecto a los datos y naturalmente a desahogar estas etapas para poder investigar si es cierto o no. No estoy diciendo que la escuela sea la autoridad competente ni mucho menos, pero sí están obligados por lo menos a investigar y a saber un poco si es necesario que se lleve precisamente ante un ministerio público una denuncia y todas las etapas subsecuentes por meros derechos de una persona, ya no solamente de un estudiante y no solamente de una escuela que está prestando un servicio. Pero eso es algo muy importante. Nunca podrá estar por encima de la ley y me refiero código penal, constitución política de nuestro país, una reglamentación de una escuela. Jamás, por mera jerarquía. Ahora, jerarquía, buen punto. Secretaría de Educación Pública es una institución. Ellos sí pueden poner una hastaquía a este tipo de prácticas. O sea, al final del día también tienen que salvaguardar los derechos de los alumnos. Tienen un departamento y una función que precisamente funge para recibir todo este tipo de denuncias o quejas, comentarios, sugerencias y demás en donde se está viendo no solamente incumplido lo que la escuela ha dicho, sino también lo que está afectando en sus decisiones o en su omisión porque no necesariamente tiene que afectar o hacer algo para dañar a una persona. Siendo omiso, no escuchando, no recibiendo quejas por escrito también puede afectar a un estudiante y creo que ahí es el hilo fino en donde debemos de definir no solamente este tipo de acusaciones, sino también estamos exponiendo bien los hechos, estamos otorgando bien por escrito de lo cual estamos siendo afectados y además estamos dirigiéndonos a la persona correcta. Sí, ahora, sugerencia, ¿por qué no mejor ponen un módulo o ponen quizá alguna oficina donde la persona afectada o supuestamente afectada presente una denuncia, pero, o sea, formal, que de ahí se le dé un seguimiento ante las autoridades, no que se haga así al vapor, a la ligera y en verdad yo creo que debemos de pensar que hoy por otra persona y mañana quizá por nosotros, público, o sea, mientras sigan con ese tipo de prácticas, cualquier persona es vulnerable y puede ser puesta ahí y yo, o sea, el daño psicológico es que es, vaya, si yo te dijera todo lo que está pasando por mi cabeza, Gaby, todas las implicaciones que esto puede tener hasta quitarte la vida. Sí, por supuesto, por supuesto, e incluso yo conozco muchas universidades, Rocio, que trabajo en algunas de ellas, muchas universidades que tienen este departamento en donde sí ven, denuncias, si es alumno mío, vamos a dar un seguimiento y entonces la universidad te da todo el soporte para que vayas legalmente, pero sí ven, da la cara, yo he hecho muchos dictámenes de si presenta todos los signos de abuso, ta, ta, o no, exactamente, y entonces sí ven, da la cara y se procede, pero ponerlo nada más así es una locura porque entonces ya me cayó mal, ya no me hizo caso, ya no me gustó, ya lo que sea y voy y te subo, platicaba yo con David que algunas universidades en el pasado, no me acuerdo si desde el antepasado decidieron, ok, si está solamente una vez tu nombre, se retira, pero si hay dos o tres o cuatro, entonces si lo dejamos, haciendo un poquito de filtro de bueno, por lo menos son dos las que están acusando y entonces un poquito más de agua lleva el río, y entonces probablemente, pero ni así, podemos tener la certeza de que verdaderamente el nombre de quien está ahí sí es lo que esas palabras dicen. Híjole, yo si fuera estudiante hasta presentaría un escrito de antemano y diciendo, señores, prohibido hablar de mí, quien venga a hacer cualquier denuncia, a mí que no me anden poniendo en esas cosas, no pueden hacer eso porque ellos son malos estudiantes, dice él, es que no quiere terminar de pagar mis estudios. Una cosa es ser mal estudiante y otro que te acusen de un delito tan grave. Pero es que lo hemos intentado, Rocío, pero no podemos quitar las imágenes por el simple hecho de que estamos atentando contra la libre expresión. Ajá, según la escuela. Según la escuela. Pero bajo qué, o sea, bajo qué fundamentos están hablando las instituciones, bajo ningún fundamento. Sin embargo, yo sí quiero dejar bien claro que como seres humanos, como ciudadanos mexicanos, porque este delito está ocurriendo en nuestro país, sí tenemos derechos que no deben ser violados y que existe un instituto que se llama Derechos Humanos, ¿verdad? Una institución que, pues sí, puede abogar por nosotros, pero nosotros mismos, ni siquiera que alguien se mete. Si conocemos nuestros derechos, no ponen nada podemos hacerlos actuar, ¿no? Y no solamente la CNDH, Rocío, también precisamente el Código de Procedimientos Penales y una buena defensa y al final no hay prueba que no se desahogue y no demuestre lo que en realidad pasó. Hoy difícilmente se puede acreditar un delito que no se cometió. Claro. Muy difícilmente. Además de que... Son muy problemáticos ellos, ellos por eso es que nadie creen ellos. Oye, Julieta, tú no quieres a tus hijos. Sí los quiero, pero quiero que maduren ya. No se nota y sabes que... No se nota. Julieta, Julieta, no pidas a tus hijos lo que tú misma no estás dando. Yo les di todo. Estás siendo responsable. Les di todo, mi amor. Pero no estás con nosotros en casa. Ok, ¿quieres que te diga algo y espero... Julieta, no quiero ser dura contigo, pero estás quedando muy mal ante todos. Te estás viendo demasiado intransigente con tus propios hijos. Es que hay que enseñarlos a madurar, a ser hombres. Pero es que... ¿Y quién te va a enseñar a ti a madurar? De una mala manera. Tú eres muy inmadura. ¿Qué manera quieres que te enseñe? Ya te hablé de todas formas. Julieta, pero es que no estás con nosotros. Tú te estás mostrando muy inmadura. ¿Qué forma quieres que esté? Julieta. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres escuchar? ¿O quieres formar parte de ese grupo acosador, señalador y que está... Pero es que no hay nada que defenderle a mi hijo. No es que yo lo señale. O sea, tú entonces vienes prácticamente a denunciarlo. Vengo a sacarlo de mi casa. Así. ¿Por qué? Porque no hacen nada, no hacen nada. Te estorban tus hijos. No es que me estorben, es que... A ver, déjame hablar, por favor. Este Javier, ¿qué? Hace sus desmanes, tuvo problemas en la prepa. ¿Qué pasó con su mamá? ¿Quién fue responsable de su educación? Mi abuelita. Me ayudó. Mi mamá me ayudó. Mi abuelita. ¿Desde cuándo tus hijos empezaron a tener problemas en las escuelas? Desde siempre. ¿Por qué no estaba mi mamá? Que era la abuelita la que nos quedaba. Julieta, te vamos a quitar de una vez la duda para que no sigamos dándole lo mismo. ¿Qué derechos tiene Julieta de echar de su casa a alguno de sus hijos? Si no estudian, tengo todo el derecho. Van mal en la escuela. Que te lo diga un abogado. Mejor escucha. No quieren trabajar. ¿Hasta qué escolaridad tienes, Julieta? Preparatoria. Ok, entonces escucha, por favor. Difícilmente se le va a otorgar que se desaloje a sus hijos ¿por qué? Porque entonces tendrá usted que acreditar en dónde podría brindarles un domicilio, un derecho a la vivienda, que además es un derecho constitucional. Y entonces si no trabajan yo los voy a mantener por siempre. Así es, señora. Es lo que dice la ley. Por eso es que yo lo... Lo que sí te tengo que hacer es una invitación. ¿Cuándo van a trabajar? Mientras ellos estén en edad escolar tienes que hacerte cargo de ellos. Va a la escuela a fuerza. No quiere ir a la escuela. Va porque lo obligo. ¿Sí o no? Escolieta. Entonces... Pero va a la escuela. Pero a fuerza. Eso no cuenta, o sea... ¿Pero va a la escuela? Sí. ¿Sí o no? Ok, tienes que... Tienes la obligación de mantener a tus hijos. Por eso yo creo que debiste haber pensado mejor en echarte otro compromiso. Porque imagínate... Pero es que yo estaba bien con mi pareja. Ellos son los que se metieron. ¿Por qué? Porque le dije no. Segundo. Igual que con el papá del primero. Y es que también viene con un pretexto para mí y para Javier en donde nos dice que nos da un papá cada uno para que no peleemos por ellos. Y es una situación que yo no entiendo. ¿Qué cabeza cabe decir esas cosas? ¿Cuántos años tienes, Julieta? 38. ¿Estás segura? Sí. Qué equivocada estás, Julieta. Qué mal estás quedando. Sería bueno que si tienes 38 comiences desde hoy a formarte... Estás a tiempo todavía para nos cuidarnos a nosotros. Mira, cuéntate como las de 38 que tienes tres hijos, por Dios. Pero yo no lo quería tener. Hombre, no porque sea mi hijo quiere decir que lo tengo que querer. ¿A qué? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que una mamá tiene que querer a sus hijos? En ningún lado dice. No. Yo lo tengo por obligación. Es mi obligación tenerlo. Ahora somos una carga para ti. Oye, Julieta. Siempre lo fueron. Tú lo sabes. Julieta. ¿Te está escuchando el bebé que tienes dentro de tu vientre? A él sí lo quiero. Ya les dije, él sí es bien recibido. Ellos son hasta rateros. Tengo que respirar y tengo que respirar profundo. Dicen que mi hermano es un acosador. Ese tema ya está fuerte por sí. Imagínense nada más tener que estar escuchando constantemente, cada que abre la boca, Julieta, desde que se sentó ahí, que no quiere a sus hijos, que los quiere fuera, que al único que quiere es al que espera. Digo, afortunadamente ya los hijos son mayores, pero yo creo que no existe una edad en la cual los hijos estamos preparados, Gaby, para escuchar eso de nuestra propia mamá. Al contrario, todo lo contrario. De verdad, es la primera persona. Lo han demostrado de muchas formas. que son irresponsables, que son irrespetuosas, que tienen mala relación, lo que tú quieras, pero que así, o sea, de viva voz te digan todo eso y que además den estos testimonios tan crueles, tan dolorosos. Yo nada más veía cómo se te transformaba a ti la cara y yo, o sea, por dentro sentía como retortijones, ¿me entiendes? Está fuertísimo, Rocío. El amor de una madre es el amor, el único amor que debe de ser absolutamente incondicional y a pesar de que ya son mayores, pues seguramente no es la primera vez que lo dice y que los hijos lo escuchan. ¿Sí? Sí. Además, lo peor de todo es que ha usado de pretexto eso. ¿Se los dice constantemente? Sí. ¿Desde cuándo? Me arrepiento de haberle dicho a mi mamá que había aparecido Javier en el tendedero. No, pero ¿desde cuándo a ustedes les dice es que hasta me cuesta trabajo decirlo? ¿Casi siempre? Casi siempre. ¿Que no los quiere? No. ¿Desde niños? Ni nos dirige a veces la palabra, nada más llega del trabajo y a dormir. Oye, ¿y dónde están sus papás? Los papás de ustedes dos. No están. ¿Los conocen? No, lo conozco y Javier tampoco. ¿Llevan sus apellidos? No. Fíjate, otro derecho que les quitó la mamá porque ustedes tienen derecho a saber quiénes son sus papás. ¿Quiénes? Sus papás no los querían conocer. pero tu obligación como mamá es decirle quiénes son sus padres porque, o sea, si no los quieren conocer a lo que sea, ¿qué tal que se arrepintieron? ¿Qué tal que hay dos caballeros por ahí ignorantes de todo lo que han vivido sus hijos, su sangre, su carne? Precisamente la Constitución establece en los primeros artículos el derecho a conocer nuestro origen biológico y muchas veces se puede entender o es muy difícil de comprender cuando realmente lo conocemos. ¿Quién no podría conocer su origen biológico? Pero aquí está el ejemplo de dos personas ya mayores de edad en donde su madre precisamente ha sido la omisa o la causante de que ellos no puedan llevar a cabo esta información, este conocimiento ni mucho menos una investigación. Sin embargo, creo que ya es la cereza del pastel jurídicamente hablando respecto de señalamientos, acusaciones, sin fundamento, incluso sin pruebas para poder entender que lo que decíamos al principio, tristemente, no necesitamos de un juez que precisamente nos llegue a condenar cuando desde casa estamos siendo señalados y sin pruebas condenados también. Claro. Ahora, fíjate nada más qué absurdo. Dijiste un absurdo y lo tengo que decir, Julieta. A ver, ¿qué hay de cierto que tú has dicho que el papá de tu hijo que estás esperando va a regresar cuando tus hijos se vayan? Sí, él me dijo. ¿Va a dejar a su mujer? ¿Y cómo va a regresar si ya está casado? La va a dejar y se va a venir conmigo. ¿Te dijo? Sí, porque ellos la hacían cara. Siempre dejas que te luchen en el oído. Julieta. ¿Cómo eran ustedes con él? Julieta. Eran groseros. Julieta, a ti te parece maravilloso que un hombre casado abandone a su familia para irse contigo y tú abandones también. Y además nos abandones nosotros. ¿Qué seres se van a unir? ¿Y qué seres están procreando a ese bebé que está por venir al mundo? No se va a ir a ningún lado. Yo no, pero sí está amenazando a mi hermano. No se va a ir porque legalmente, ¿de qué? De correrlo de la casa. Pues mal hecho. No quiero estudiar. Adelante por favor con Javier a la persona que están acosando. ¿Por qué no dicen lo que hace? Yo sé que me están jugando una broma de mal gusto acusándome de ser un violador. Tony está ardido de que le bajé a su novia y por eso sospecho que él me acusó de que soy un violador. Hermanito, si fuiste tú de verdad que no te la vas a acabar. Ahorita se lo pregunto. Ahorita se lo pregunto. Bien, ¿tú sí? Más que ellos dos sí. ¿Sí? Yo a los santos nunca los he visto más que en estampa. ¿Ustedes sí? Y bueno, en cerámica, ¿no? También. Este, bienvenido, Javier. Gracias, Rocío. ¿Qué te pasó en la mano? Pues fue un accidente hace cinco años. Este, tenía 15 años y pues estaba en la escuela. Fue un accidente. Realidad, este, pues, ella nunca ha estado, siempre ha estado con sus novios. parece hasta niña chiquita, parece niña quinceañera. La verdad es que es muy decepcionante también tener una madre como ella. La verdad es que, pues, pues yo por, pues nunca estuvo papás, nunca lo conocí. Y entonces, pues también fue un poco de parte de... ¿Rebeldía? Fue la fuga, estar ahí con... ¿Llamar la atención de tu mamá? Llamar la atención de tu mamá. De una u otra manera, realmente. Entonces, pues, en un mal rato, este, pues pasó, andábamos armando los petardos y extalló y me volé la mano totalmente. ¿Aprendiste entonces a la mala? Pues como que... Para que vean el peligro, ¿no? El peligro inminente y bueno, perdiste la mitad de tu mano. 50%. La mitad de tu mano. Ok, Javier, ahora ya no queremos que sigas perdiendo ni reputación, ni vida, ni estudios, ni nada. Digo, se vienen a quejar aquí muchas familias y muchos padres sobre sus hijos que no quieren estudiar, sobre sus hijos que andan haciendo por ahí tontería y media en lugar de estar capitalizando el tiempo que tienen y que tienen que aprovechar porque la juventud pasa, ¿no? Y ustedes son chavos que sí quieren estudiar y quieren hacer lo correcto, pero no quieren apoyarlos. ¿Vas a la escuela? ¿Cómo vas en calificaciones? ¿Bien? Sí va mal en la prepa, pero ahorita estoy tratando de corregir y de echarle ganas. ¿Te gusta tu carrera? La verdad es que no me gusta estudiar, pero la verdad es que tampoco quiero ser ni como mi mamá ni como mi papá. ¿Te cuesta trabajo? Sí, pero me estoy disforzando. ¿Vas en cuarto... ¿Cuarto de este semestre? ¿Cuatro de trimestre? ¿Cuarto de cuatrimestre? ¿Trimestre? ¿De administración de empresas? ¿Cuatrimestre? ¿Cuatrimestre? ¿Cuánto te falta? Tres meses, tres trimestres. Pues poco, o sea, vas más de la mitad. Ya, entonces sería también una tontería que me salga ahorita. No, 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 o sea, eso ni lo pienses, pero precisamente por eso estamos aquí, porque las denuncias que están haciendo en tu contra, pues, son graves y son inaceptables y están violando tus derechos humanos, estudiantiles. ¿Cuáles otros, David? Bueno, definitivamente incluso hasta un debido proceso. Dice nuestro, precisamente, Código Penal de Procedimientos Penales que una persona que sea acusada, denunciada por cualquier delito, no solamente será investigada, sino también será protegida hasta que no se le demuestre que es culpable. Así es. Y precisamente aquí está pasando todo lo contrario porque no hay una autoridad competente, no hay una autoridad realmente que conozca de la situación y que además pueda llevar a cabo una investigación para poder determinar si es culpable o inocente. Claro. Aquí lo más preocupante es que incluso su madre si está con este sentir, con esta opinión y además con todos estos pretextos, justificaciones para poder deshacerse de ellos, creo que si realmente fuera una víctima de sus hijos, como lo hemos visto en otros casos, pues también sería invitada a llevar a cabo una denuncia para que entonces se desahogara. Sí es cierto que ella es afectada, que es una víctima y que al final ha tenido cualquier modalidad, sea patrimonial, psicológica, en fin. Pero si no es así y solamente lo está utilizando para tener elementos y al final romper un vínculo, pues creo que también no es lo idóneo. Pues mira, yo sinceramente tenía muchas dudas respecto a la posible responsabilidad ya fuera de Tony o de Javier o de Javier, o sea, hacia Tony o de alguien más inclusive. Hoy, mis sentidos totales apuntan hacia su propia mamá. Qué tristeza. Pero no puedo evitar decírselos público porque la forma en que ella se ha expresado y se sigue expresando. Ustedes no lo escuchan, pero mientras tú estás dando tu punto de vista y nos estás aleccionando con todos estos comentarios que para mí son súper enriquecedores, está alegando eso y está discutiendo con su hijo. Pareciera que tiene toda la intención y todo el interés puesto en verdaderamente deshacerse de sus hijos a como dé lugar. Y fíjate qué cruel sería, Gaby, que si esto fuera algo legal, y a ella fuera mandada a llamar a declarar, que ella dijera que su hijo es culpable, lo puede hundir el resto de su vida en prisión. Y no sería justo. Injustamente. Y no sería justo. Y eso no sería justo. Yo me he dado cuenta que ella como que desde hace mucho tiempo se ha querido deshacer de nosotros. Le pesamos. Oye, pero dime una cosa, Javier. Perdón por interrumpir, pero... ¿Cómo eres? Dime una cosa, ¿ustedes no tienen algún lugar, un familiar, alguien más, algún lugar de adónde puedan ir? No tienen, porque su abuelita no los quiere, porque le robaron, los dos le robaron. Ella nunca se ha hecho cargo de nosotros, nos dejó con abuelita. Le robaron los dos, díganlo, sí o no. ¿Qué le robaste? Pues no fue, bueno... Robert, lo que hayan sido, le robaste, por eso no te quieren ir a la casa también, si no te saco a ti, me sacan a mí. ¿Qué hago? Se han dado en malos pasos. Pues nada más fue en la etapa de la prepa. Neta, o sea, en la etapa que sea, pero va a ver, chavos, lo pasado ha pisado, ¿ok? Han tenido una vida muy dura, se comprende, han tenido necesidades, se entiende, no han tenido la guía ni la presencia de una autoridad y mucho menos el amor de un padre o una madre, también se los entiendo, pero adivinen qué, ya son mayores de edad, ¿de qué se van a ser responsables ya ustedes? Tienen que pensarlo, cuentan con nuestro apoyo y en verdad estamos aquí con el corazón en la mano queriéndoles solucionar y ayudar, pero no los vamos a poder ayudar porque es obligación, ya basta. No, no, es que tiene que ser la rotación. Dios mío, con esta mujer. Tiene 20 años. Oye, Julieta, Julieta, Julieta. Es que ella nada más lo que quiere es deshacerse de nosotros, o sea, tú estás de pretexto. ¿No te vas a ir a robar a tu abuelita? No, no hay manera de hacerle entender, hasta los zapatos que trae impuestos son yo se los compré y ¿quién querías que se los compras y tú los trajiste al mundo? Antes de tener los 18 nos reprochaba muchas cosas, de hecho yo tuve que conseguir un trabajo en una pizzería para poder estar en un tiempo, para poderme hacer yo también de mis cosas porque mi mamá desaparecía y ya no estaba con nosotros. ¿Y por qué te corrieron? Por lo mismo de que en mi casa no me gusta estar, no me gusta estar en mi casa. ¿Pero por qué te corrieron de la pizzería? ¿Por no ir a trabajar? Llegaba tarde. No, bueno, también. Chavos, ayúdense. Se va a trabajar y yo le tengo que dar para pasaje. Ayúdense, porque todo no se le puede recargar a nadie ni a nada, ¿correcto? No daba un peso. O sea, no, nada. ¿Quién da un peso? Él no daba ni un peso, se fue a la pizzería. Yo le daba para los pasajes. Julieta. Porque tú el dinero se lo daba su anterior novio, su novio. ¿Por qué te dejaron? Y no quiere entender. Tu novio ni siquiera cuántos has tenido. Yo le he visto unos novios de desfiles y es bien vergonzoso, en serio, desde chico. Le he visto muchos novios y desde chico... Me tienes que respetar. Soy tu madre, respétame. Sí. Oye, ¿para eso sí te tienen que respetar? ¿Quiere que la respetemos cuando nos diga que el chico? ¿Y tú las semanas nos estás respetando? Los respeto, los tengo en la casa, les doy de comer, de vestir. Julieta, te tengo que decir y de frente como suelo hacerlo, que ni siquiera te respetas tú. Estás esperando que un hombre casado deje a su familia, regrese y su cuerpo. No me va a mantener, yo puedo trabajar. A lo mejor va a ser al revés y la va a mantener a él, pero ese no es el punto. Estás mal, mujer. Y yo de verdad lamento decirte que tienes que examinarte, es urgente y que no puedes seguir teniendo hijos. No es normal tu forma de actuar, no es normal esa falta de amor que tienes hasta por ti misma. Es que yo sí los quise algún tiempo. Algún tiempo y no siempre. ¿En qué momento dejas de querer a tus hijos? En el momento que eres grosero, eres contestón, no haces nada, robas. ¿Nunca has sido grosero? Desde que estaba chiquito te robas hasta las crayolas. No, tampoco. ¿Te abandoné? Sí, Javier, te abandoné. Javier, ¿de quién sospechas que pudo haber sido quien puso esta denuncia en el tendedero? Dicen que mi hermano es un acusador y yo les tengo que confesar, chavos, que pensé, dudaba entre ustedes dos, cualquiera de los dos, que pudiera haber puesto en el tendedero, en este caso Javier, por la bronca de la novia? ¿Lo dudé? Lo tengo que decir. Sí, pero no fui yo. Sí, ya dijiste que no, que tú no fuiste, pero ha sido tanta la evidencia de la mamá y el interés por deshacerse de los hijos que igual y en una de esas fuiste tú. ¿Por qué? No, yo no fui tampoco. No, ¿y por qué no me volteas a ver? Yo no fui. ¿No? Yo no lo puse. No, ¿no los quieres afectar? No de esa forma, quiero que se hagan hombrecitos, que maduren, pero no afectarlo de esa forma. Tan así recibió que ya amenazó a Javier de correrlo de la casa. No lo puede correr, ya lo dijo el abogado, a ver, no lo debe de correr. No es una blanca paloma. No, no, le quitó la novia. O sea, si tú das un paso por fuera de tu casa, estás haciendo mal, porque la ley te protege, ¿ok? Ahora. O sea, ahora quieres, ahora quieres contrapudar. Fíjate lo que estás haciendo ahora que nos peleemos entre él y yo. Fíjate nada más. ¿Le quitaste o no la novia? Oye, te tengo que decir algo, Julieta. Julieta, no es un videógrafo. Julieta, te tengo que decir algo y te lo voy a decir mediante nuestro abogado. Eso sí, te puede meter a ti en problemas fuertes legalmente hablando, porque imagínate tú incitar el odio entre dos hermanos y de tu mamá. Sí, precisamente esta parte emocional y sentimental traducida en odio es la alevosía, es la ventaja, se equipara incluso a lesiones o a violencia en la modalidad familiar en donde precisamente estamos buscando antecedentes o se podrían acreditar antecedentes respecto de sus hijos de la violencia de la cual ellos han sido víctimas y no como ella lo está estableciendo de la cual ella es la víctima. Entonces tengamos mucho cuidado en cómo a veces establecemos estos malhabidos acuerdos o malentendidos o discursos porque al final del día sí pueden ser contraproducentes, pero reitero, no es la manera en la que usted pueda desalojar a uno de sus hijos de su casa, sino es a través evidentemente de una resolución judicial o a través de un procedimiento penal en donde se acredite que sí es usted una víctima y que sus agresores son sus propios hijos. De esa forma, sí la ley podría proteger en este sentido sus derechos y no solamente sino también su patrimonio. Por un lado, por otro, si encontramos algunas situaciones y hechos de robo de algún tipo de estos actos que han ocupado de vandalismo, lesiones, riña, tampoco nos ayuda. Entonces hay que separar muy bien las cosas pero sí comentar que si en algún momento alguien de la familia tuvo algo que ver con este tipo de señalamientos y de anotaciones en redes sociales y en el tendedero y demás, sí se puede llegar a determinar una responsabilidad y si hay forma de localizarlos también. Claro. Ok. Ahora, ¿cuándo cumple los 19, Javier? ¿Eh? No, yo tengo 20. Tiene 20. Ah, no, es cierto. Tony, tienes 18. 18. Es cierto, es cierto. Sí. No, ¿sabes por qué estaba pensando eso? Por la cuestión del tendedero si fue un acto cometido contra un menor de edad, pero no, o sea, pues no, porque fue el 8 de marzo así que no hay manera. Ok, ¿quién crees que pueda pues traerte ganas como decimos por ahí? Porque digo, a alguien le caes, no mal, lo que le sigue. ¿A muchos? Yo pensaba que... ¿Eres malora? ¿Mande? ¿Eres malora? Sí. Pues yo considero que no, pero... ¿Con cuántos tienes problemas? A veces ha sido conmigo así también. Ok. ¿Con cuántos tienes problemas? O sea, pero sí, de pronto eres como muy llevadito en la escuela o haces bullying por ahí a alguien. Me llevo, sí, me suelo llevar pesado, pero así que haga bullying, pues no. Pero con quien, ¿con quien se lleva contigo o con quien sea? Sí, nada más con quien se lleva conmigo. Precisamente, yo no me gusta hacer ese bullying porque pues el día de hoy yo sé lo que se siente. O sea, eres llevado pesado, pero con quien aguanta y tú también aguantas. Yo también me doy cuenta y digo, no, con eso no. O sea, no, es que no te lo dices con el muchachito que entró. No diga que tan pesado porque, por ejemplo, pues yo he visto compañeros que se llevan más pesado a, no sé, se tocan y así. Gracias por la niña de los lentes, Yo nada más es de grosería así, así, y nada más hasta ahí, pero con límite porque incluso hay momentos en los que, por ejemplo, me empiezan a hacer burla y me empiezan a atacar, Por parte de la mano. Pues, este, manitas y cosas de esas y entonces como que, pues mejor me calmo, entonces por eso no es de que... ¿Es algo que te duele? Ay, porque... Pues a trabajarlo. ¿Has tenido novias en la escuela además de Alison? Dejé a una, dejé a una chica por Alison. ¿Y hace cuánto fue eso? No, pues eso fue hace tres meses, o sea, fue literal. O sea, que coincide más o menos. O sea, no es que... ¿Eso fue una por otra? Sí. ¿Fue cuando Alison corta con Tony? Sí. Pregunta, y esto es información personal, digo, para mi diccionario, nada más. ¿A quién se le ocurre fijarse en la novia de tu hermano? O sea, bajarle la novia a tu hermano. ¿Te da pena? Sí. Pero... ¿Y por qué ocurrió? Es que no sé, ella de repente yo la empecé a escuchar y se quejaba, ¿sabes? ¿De? Pues de él, que no le gustaba, que le daba pena. O sea, eran paño de lágrimas el uno del otro, tú de ella y ella de ti. Sí, porque yo me acercaba y le decía, oye, es que esta chica me hizo esto, ¿cómo pudiera hacerlo? Y agarraba y me decía, no sé, dice, pues... la novia del hermano es apuñenada por la espalda. No, está pésimo, pero por eso yo quiero tratar de entender lo que ni con libros voy a entender porque es algo incorrecto. ¿Sabes que es algo incorrecto? ¿Sabes que es algo incorrecto? ¿Me dejas hablar con él, por favor? ¿Viva al cine con ella? ¿Sabes que es algo incorrecto? O sea, admites que ha sido algo incorrecto. Sí, yo lo sé, pero tampoco se me hace justo que me tachen como violador porque tampoco es una injusticia. No, es que son cosas separadas. Yo lo que estoy tratando de comprender o entender es de dónde puede venir este ataque hacia ti, pero además, ustedes dos como hermanos, con esta mamá, porque lo tengo que decir, tienen que estar más unidos que nunca. No se deben estar atacando. Y es por eso que lo vengo también a defender de las acusaciones. Porque a pesar de que él me haya hecho cosas y a pesar de todo eso, es mi hermano. Y nada más nos tenemos uno al otro. Mi mamá ya no está para nosotros de cierta manera. ¿De cierta manera? Ya no está. Híjole. Nada más está físicamente, pero puse una foto y ella puse lo mismo, ¿no? Y mi abuelita tampoco ya no se puede ser tan responsable de nosotros. Ella es una señora grande. ¿Cómo que se haga responsable si le roban? No, pero aparte, ¿por qué vas a ser responsable a tu abuela? No, no, no. Señores, nada más nos tenemos ahí. A ver, chavos, a ver, chavos, lo que tiene que hacer es hacerse responsable de sus propias vidas. Ella me tiene que apoyar. No poner a otras personas a resolverles. Ok, ¿de quién sospechas? Pues yo al principio yo sospechaba de Tony. ¿De tu hermano? Pues sí, pero ahorita como están las cosas, pues yo ya ni sé ni siquiera pues qué pensar, ni... Pues no sé, porque... La chava con la que andabas, ¿cómo quedaste con ella? Pues mal. ¿Quedó dolida? ¿Con resentimiento? Pues yo pienso que sí. ¿Te la has encontrado? Me bloqueó de todos lados y la última vez sí me mandó mensajes así medio feos. Ajá. Me dijo que, pues, pues muchas groserías. Que no quisiera repetir. Sí. Pudiera ser. Y si nos estás viendo sin nombres, yo te invito a que reflexiones. Porque yo creo que cuando alguna persona, sea quien sea, decide entre dos personas con las que estás saliendo, por una, siempre creo y he tenido como bien cierta esa parte de por algo bueno será. Para todos, ¿eh? Para esa persona, para la persona que eligió y para ti mismo, por algo bueno será. Siempre. Yo creo que somos libres de elegir a nuestra pareja o compañera de vida, Gaby, y no tenemos que estar forzando algo que simplemente la otra parte no quiere. Una relación tiene que ser de dos personas. El amor tiene que ser de ida y vuelta, nada, no se tiene que quedar en medio de nada. Entonces, sería patético, ¿no?, que alguien se quedara con las ganas de descubrir si realmente esa persona a la que la está eligiendo es la correcta en su vida o no. Mejor que en un futuro regrese y te diga, no, fíjate que me equivoqué. O sea, sí creí, pero resulta que no y no quedarse en esta, no sé, en esta situación de revancha, de me las vas a pagar, estar maquinando o deseando inclusive cosas bastante feas que están saliendo de nosotros porque es energía que estamos generando, ¿no? Así es. Para el fin de una relación, para que una relación funcione o no funcione, se necesitan dos personas, ¿no? Entonces, algo pasó para que tampoco se continuara con esa relación y Javier eligiera a esta chica, Alison, y entonces, te suelto, te bendigo, te agradezco el tiempo compartido, las cosas, así, yo sigo por mi camino y que te vaya a ti también viendo en el tuyo, ¿no? Esperamos que no haya venido de ahí esta parte donde entonces quiero vengar, te exhibo, te miento, etcétera, etcétera, esperamos que no venga de ahí. Ojalá que no, porque ahora más que nunca creo que muchas personas están ya más sensibles en este tema de espiritualidad, de la energía, de lo que haces, se te multiplica, se te regresa, dejar fluir, se utilizan tantos términos tan lindos que ahora yo les invito a que reflexionen en ellos y los pongan en práctica, porque si no mañana entonces van a estar, ay, ¿y yo qué hice para que me vaya así? No, pues más bien piensen, ¿qué hicieron? Toda acción corresponde a una reacción. ¿Cómo te llevas con Lorena, la mamá de Alison? ¿Tú te llevabas bien con ella? Muy poco. No. Tampoco. ¿No quiere ninguno de los dos? No nos va a querer si los dos son sus novios de su hija. Por eso dice que no son los novios de su hija. Quien es el novio de Alison es Javier. Después de un año haber sido novia de él. Oye, Julieta, tú insistes en echarle sal a la herida, ¿verdad? Al limoncito a la llaga. No, pero es la verdad, primero fue su novia y ahora es de él. Julieta, ¿qué tampoco es motivo de que tengas que decir cosas así? ¿Qué cosas dije? No le respondas. Julieta, ¿qué me dices de ti que estás embarazada de un hombre casado? Él se lleva a amar con su mujer. ¿Él lo que te dice? Me cuenta. ¿Y moralmente cómo te sientes con autoridad para estar juzgando a tus hijos sobre todo? ¿Tú crees que has hecho lo correcto? Sí, he hecho lo correcto. No me digas. Nos crecí. Estoy hablando del bebé que llevas en el vientre, de un hombre casado, que estás esperando que se divorcie de una persona y dejar a una familia sin el papá. No, porque si ya no se llevan bien, ya no es familia. Si ya no se llevan bien, que se separe, sea inteligente. Por eso, él ya vivía conmigo, ahí están mis hijos de testigos, ya vivía con nosotros, ¿sí o no? Y ellos empezaron. Como tal, ¿no? Nada más agarraba la casa de hotel cuando se peleaba con su esposa y ahí llegaba con ella. Pregunta respondida. Vamos a hacer pasar a Lorena. Adelante. Es que ¿cuántas veces iba? Gracias. Yo no quiero ver a Javier ni en pintura. Es un violador y mi hija corre peligro con él. Desde que se agarraron a golpes Tony y Javier, ya no son bienvenidos en mi casa. Yo no sé mi hija, pero debería de andarse con cuidado con Javier, ya que la pueden acusar hasta de ser su cómplice. Lorena, bienvenida. Te voy a pedir un favor y esto es bien personal. No vuelvas a repetir lo que acabas de decir, no vuelvas a acusar y a señalar a alguien que no te consta que haya cometido un delito tan grave como violar a una persona, abusar de una persona. Te lo pido personalmente y en verdad te voy a agradecer que no lo hagas. Sí, ya sé bien. Porque me parece muy delicado y esa acusación que tú señales con un dedo, mira nada más cuántos te pueden estar señalando a ti. Así que puede actuar en tu contra en cualquier momento. No generemos ese tipo de cosas y acusaciones, por favor. Además, tu hija menor o mayor de edad. Tiene 18 años, Rocío. Y es la novia de Javier. Es novia de Javier. ¿Cómo que era? No. Era novia de Tony. ¿Soy, no? Ahorita es novia de Javier. Me enteré el día que se pelearon estos jóvenes afuera de mi casa. ¿A ti nunca te han caído bien? La verdad no. ¿Ninguno de los dos? Tony al principio sí. Cuando él llegó a tu casa, Rocío, mi hija me lo presentó como su amigo. Dije, pues, adelante, no hay problema, ¿no? Entonces, fue transcurriendo el tiempo y Tony llegaba muy temprano a la casa y le dije a mi hija, oye, ¿qué no tuvieron clases o qué pasó? Me decía, no, mamá, es que tuvimos receso. Bueno, no hay problema. Entonces, ya después una vez le digo, ¿qué? ¿El muchacho no se piensa ir a su casa? O sea, Tony. Y me dice, no, mamá, dice, déjalo quedar, no seas mala onda. Le dije, ¿por qué? Y me dice, ella, me dice Alison, es que su mamá lo corrió de su casa, mira, está golpeado, mira, y le hablé con mi esposo. ¿Por qué golpeado? Pues que su mamá la había pegado. ¿Ibas golpeado? No. Es mentira. Ajá. No iba golpeado, pero sí iba un poco arañado, ¿sabes? ¿Por quién? Por mi mamá. Peleó por su marido, o sea, defendió a su marido. O sea, ese día nosotros intentándole abrirle los ojos, no es su marido, ese señor tiene una familia, tú estás hablando del papá de su hijo, o sea, ¿por ese hombre atacaste a tu hijo? No le pegué, nada más lo hice a un lado. No, tú sabes que fueron caloneos. No te pegué y no te corruí de la casa tampoco. Voy contigo ahora, Lorena, te estoy preguntando, esos arañazos vinieron de tus manos. Pero nada más lo empujé. Lo está diciendo Lorena. Iba dañado del cuello. ¿Vosotros los que mentimos ya? No, o sea, yo lo que no entiendo, no ha parado de atacar a los hijos y ahorita que tiene que admitir violencia física, no lo quiere hacer. Es que no lo golpeé, lo empujé porque estábamos discutiendo. Rocío, yo no conocía a la señora, yo no tenía el gusto de conocerla hasta ahorita que la estoy escuchando. Entonces, yo le decía a mi hija, entonces, ¿qué pasó? No, mamá, dale permiso, me dice mi esposo, él no es papá de Alison, mi esposo falleció. Ok, entonces, el papá de Alison falleció. El papá de Alison falleció. Ok. Entonces, mi esposo la cría como su hija desde pequeña. Entonces, me dice, ¿qué pasó? Oye, no se piensa ir el muchacho. Le digo, dale permiso. Ahí había otra habitación, no hay problema que se quede. Pero fue transcurriendo el tiempo y ya el muchacho ya tenía llaves y le digo a Alison, ¿cómo? ¿Qué pasó? O sea, ya vive aquí, desayunada, come. Hombre, no porque sea mi hijo quiere decir que lo tengo que querer. ¿A quién? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que una mamá tiene que querer a sus hijos? En ningún lado dice. No. Yo lo, yo lo tengo por obligación. Es mi obligación tenerlo. Ahora somos una carga para ti. Oye, Julieta, es increíble, de verdad, yo me, pues me resistía a meter esa repe, pero, pues lo tenemos que hacer, público, simplemente para hacer conciencia y sobre todo para, pues, evitar que siga ocurriendo, ¿no? ¿Cómo es posible que una mamá sea así de violenta con los hijos? Más que nada que se exprese así de sus propios hijos. Yo he hablado con Alison y yo le he brindado la confianza. Yo le he dicho, Alison, ¿qué te pasa? De hecho, una vez salió Tony del cuarto de mi hija y le dije, ya espesas de tu vida sexual, ¿verdad? Ella me dice, con pena, me dice, sí, mamá, vamos al ginecólogo. La llevé al ginecólogo, cuídate, mira, no por el simple hecho de que te hayas acostado con el muchacho, diciéndolo vulgarmente, Rocío, quiere decir que ya te vas a quedar con él toda la vida. Le dije, cuídate, protégete. Todo detornó de que él ya agarraba y ya se metía con ella y le dije, ¿qué pasó, Alison? O sea, tu hermana está aquí, tu hermana es menor de edad. Le digo, imagínate, se sale de bañar, mi Vale, se llama Valentina, mi hija, se sale de bañar y él llega, o sea, con qué confianza. No, y además, el respeto que tienes que tener a la casa, ¿no? O sea, digo, qué bueno que tengas esta apertura con tus hijas y además siendo mujeres más y que no estemos tratando de tapar el sol con un dedo ni, ay, no, por Dios santo, ¿cómo es posible? Mi princesa, mi niña, no. No, a ver, Gaby, hay que agarrar el toro por los cuernos, como decimos, sí, enfrentar la realidad y sí, hacer lo correcto, como en el caso de Lorena, llevar a tu hija al ginecólogo, que el ginecólogo le examine, que le hable de todos estos peligros constantes a los que estamos expuestos, ¿cierto? Y protegerse, no protegerse, en fin, todo el uso del condón, todas las consecuencias. Por supuesto, la educación sexual, la más importante viene de casa, ¿no? Y entonces, desde que son pequeños, les vamos enseñando el cuidado del cuerpo y una vez que entran a la adolescencia, que empieza la hormona, todo lo que da y esta necesidad, el impulso sexual, es bien importante llevarlos con profesionales, que los revisen, que los guíen, que sí, que no, cómo te tienes que proteger, qué cuidados tienes que tener, etcétera, etcétera, sobre todo en esos canales en prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, ¿no? Claro. Y ya nos toca a nosotros, perdón, papás, hacer toda la labor del cuidado emocional que tenemos que tener una vez que decido iniciar vida sexual. Claro. Y bueno, a propósito de sorpresas y demás, pues aquí está Alison. ¿No qué? No sabía que iba a venir Rocío. Sí, es bien importante además lo que tiene que decir. Adelante producción, por favor. Bienvenida, Alison. Ahí tienes un escalón, por favor. Gracias. 18 años. Sí. ¿Sí? ¿Por qué tu mamá no sabía que ibas a venir? Por todos los problemas que tengo con la familia de Javier. ¿Por qué? Problemas relacionados con o por... ¿Tú crees que Javier sea capaz de cometer un delito semejante como el que... del que está siendo acusado? No. No, es... es que lo dicen por venganza. Bueno, yo... ¿Pero venganza de qué? ¿O quién puede ser? Porque, bueno, yo... yo digo que... o bueno, yo siento que fue su hermano porque le molestó. O sea, aparentemente él... Es que en qué cabeza acaba de que sea yo. Bueno, no puedo asegurar que haya sido él, pero aparentemente no fue él. Pero es que tampoco. Me pudo haber hecho, pero yo regresé a ser a mi hermano jamás. Si hubiera sido él, de entrada no hubiera sido él quien pidiera la ayuda para que hagamos algo para evitar que su hermano siga estando señalado de esta manera y buleado y demás. Una es esa, ¿no? Dos es que... yo he visto ya otros dos posibles caminos uno es su propia mamá, tristemente, y la otra es la anterior relación con la que... terminó Javier para estar contigo. De hecho, Rosy, yo estoy muy enojada. Yo siempre le he dado la confianza a mi hija, pero estoy muy enojada porque una vez saliendo de tu casa... Gracias. ...Javier la estaba jaloneando y le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué la jaloneas? Estábamos jugando, estábamos jugando. Dije, bueno, a lo mejor y yo vi mal, estaban jugando, ¿no? No hay problema. Ok. Pero, pues sí, o sea, me causa ruido que no me tenga la confianza. Y yo le dije a ella... Mamá, es que tú estás malpensando las cosas. Yo le dije a ella, ¿por qué? Yo no sabía que eran hermanos. Yo dije, ¿por qué con los dos hermanos? O sea, yo no la he educado así, yo le he dado principios y dicen que hay códigos, ¿no? Todos saben, ¿no? Sí, mamá, pero si a mí me gusta a él, ¿por qué te metes? ¿Por qué siempre te metes en la vida? ¿Y qué respondiste, Alison? ¿Por qué con los hermanos? Te lo pregunto yo si no se lo quisiste responder a tu mamá. Porque es que a mí, Tony, no, bueno, en lo más personal no me llenaba, no me gustaba y conocía a su hermano. ¿Y por qué andabas con él? Bueno, en un momento fue lindo, la verdad. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Un año. Oye, pero después es que conocía a su hermano. Para no querer nada con él, un año. Casi vivía en mi casa, imagínate. ¿Cómo no va a tener nada con él? Sí vivía casi en mi casa, te digo, Rocío, que ya salí hasta en short en la cocina y yo pues sí me quedaba y me decía a mi esposo. ¿Cuántos años tiene la nena más chiquita, Valentina? 15 años. Y me decía a mi esposo, ¡Híjole, qué peligro! pues ve, o sea, habla con tu hija porque yo le digo y ahora ya se le pone al brinco es que tú no eres mi papá y le dije, ¿cómo dices eso si él te creó como su hijo? ¿Cuánto lo conoces? Ah, sí. Ah, bueno, al esposo de mi mamá desde que, bueno, desde que soy niña, muy chiquita, se conocieron. ¿Y no es tu papá? No. Es que él, es que se mete... ¿Te ha tratado como hija? Sí, ¿Te ha respetado? Sí, pero en parte también debe de entender ella y su esposo que yo tengo una vida, yo ya soy mayor de edad y yo decido con quién estoy y con quién no estoy. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿De recién cumplidos? Sí. ¿Y ya te sientes muy responsable como para? Pues es que, ¿ella qué se mete? Yo ya estoy lo suficientemente grande como para que mi mamá me siga hablando como niña chiquita, no. ¿Te mantienes sola? Yo la mantengo, su papá la lleva a la escuela. ¿Quién sostiene tu casa? Mi mamá. Pero es que también, o sea, debe de haber como que, no sé. ¿Tú mamá y su pareja? Sí, pero también debe de respetar que yo me enamoré de Javier. O sea, ¿por qué ella no respeta mis sentimientos? Alison, mira, yo creo que tu mamá, por lo que puedo ver, qué diferente, tristemente, comparándola con Julieta. Y digo tristemente, ¿por qué? Por Julieta, no, por Lorena, ¿no? No las quiero comparar, pero cómo me gustaría que hubiera más mamás como Lorena que estuvieran más abiertas a mi hija ya inició una relación sexual, me tengo que ocupar ya de otra etapa de la vida de mi hija, no me tengo que espantar, etcétera. Comprensiva ha sido, adulta ha sido, buena madre ha sido, pero también el trabajo de una madre, Alison, es poner límites. Y creo que ella ha sido bastante benévola en ese sentido, bastante flexible, y sí, ¿por qué no cuestionar? A ver, Alison, ven acá. ¿Por qué primero con un hermano y luego con otro? Oye, porque ahí hay algo, Gaby, que no está siendo del todo normal. Dice mi hija que porque yo soy una santurrona, que porque yo no sé vivir la vida. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, mujer, o sea, ya quisieran mucho, chavos, tener la mamá que tiene Alison, o sea, que tú fueras su mamá, que fueras accesible, abierta, qué sé yo, ¿no? Sí, por supuesto, esta parte en donde, decía la señora, hay códigos, ¿no? O sea, son códigos implícitos de no con las de los amigos, mucho menos con las de la familia, ¿no? Sí llama muchísimo la atención. Sí, caray. Porque puedo entender que, ah, bueno, primero conocí a Tony y entonces me cayó bien y empezamos a medio ver qué onda, pero luego, pero después de un año de relación, ¿no? O sea, así es mucho tiempo como para decir, ah, no, fíjate que siempre ya no y entonces ahora mejor con el hermano, ¿no? Llama mucho la atención, efectivamente, qué es lo que está viendo ella en ellos dos que tendrán en común qué es lo que la trae. Claro, está como raro el punto. Es que, mire, yo voy a ser sincera. Ahora, ¿qué le tienes que decir a tu mamá? Porque a eso vienes. Mira, mamá, yo sé que, mira, aunque yo sé que no lo soportas y no lo quieres y lo desprecias, pero mira, te voy a decir algo, ahora lo vas a tener que soportar y ella hasta, y a lo mejor hasta va a vivir con nosotros porque estoy embarazada de él. Ay, mira. ¿Qué? Ni me sorprende, ni me sorprende. ¿Qué? ¿En serio? No, porque mira, no quiso ir al ginecólogo hace tres meses. Le dije, vamos al ginecólogo, no quiso ir. Toallas femeninas no han bajado de la casa. ¿En serio? O sea, mi niña, ya, ya, ya no sospechaba, ya la había yo platicado con mi esposo, con Enrique. Le dije, creo que está embarazada, y me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Le digo, ¿qué va a hacer ella? Ya, ya, lo sospechábamos. Dicen que uno como madre tiene un sexto sentido. ¿Cómo es que eso? No es que no lo quiera. Mira, mujer, ¿cómo me tienes? No lo defendías, mira, lo que te salió. Simplemente me da tristeza. ¿Qué nivel de inteligencia emocional tienes? Me da tristeza que ella echa a perder tantos años, tantos años que me esforcé mandándola a la escuela. Yo lo quiero a mí. Ella ve sus calificaciones, ve que es el ejemplo de su hermana Valentina. ¿Por qué crees que está echando a perder tantos años? ¿A los cuántos años fuiste mamá? Yo a los 17 años, Rosy. Muy chiquita. Muy chiquita. Un año menos que Alison. Un año menos que Alison. Entonces, tú lo que querías era que no enfrentaras las mismas dificultades que tú, porque le va a costar mucho trabajo. me va a costar mucho trabajo, pero gracias que tuve una madre que me apoyó y ella me dijo para adelante yo cuido a la niña. Y gracias a Dios que encontraste un buen hombre con quien hacer una familia y que te aceptó no solamente con Alison, sino con quien también tuviste una nena, ¿no? Sí. O sea, afortunadamente al final del día la vida te sonrió. Sí. Pero, ¿por qué crees que haya sido que te sonrió? Porque tuve una buena madre. Y porque eres una buena persona, Lorena. Tú eres una buena madre, eres un buen ser humano y ni siquiera tengo las palabras que quiero decirte en la boca para decirte mil gracias por pensar así. Y a mí se me hace absurdo decirle, sería mentira, Rocío, que yo te dijera la voy a correr de la casa porque jamás la dejaría sola. Pero sí le voy a decir una cosa, yo me voy a hacer cargo del niño que ella tiene, pero quiero que siga estudiando y que termine su carrera y si realmente la quiere Javier, que estudien los dos, que estudien los dos y que me demuestren que van a salir adelante. Y te tienes que poner a trabajar. Que no se para hacer algo luego. Porque, pues, como lo dice ella, yo no quiero ser como al final de cuentas como mi papá. Pero ella es tu mamá. Mira, de eso se trata la vida. Fíjate nada más cómo se están acomodando las piezas de este ajedrez. Alison venía en tono agresivo. Ella creyó que su mamá se le iba a ir encima. Y su mamá, como todas las mamás, y no me dejarán mentir, señoras, cuando los hijos van, nosotros le dimos 25 vueltas y ya checamos todo. Tanto así que Lorena, pues, no le sorprendió la noticia. Ya había visto que las toallas sanitarias ahí estaban, que no quería ir al ginecólogo, muchas cosas. Javier se quedó así como, wow, ¿qué pasó aquí? Porque pensé que iba a ser atacado una vez más. Pero creo que la vida les está dando una gran oportunidad, sobre todo a ti, de enseñarte que sí hay un nuevo mundo para todos, que sí se pueden tejer historias nuevas con pasados malos, ¿no? y que tu familia no precisamente tiene que ser la de sangre y no estoy hablando de tu hermano y que tienes la enorme y grandiosa oportunidad de demostrar de qué estás hecho, Javier, de que a pesar de que no hayas recibido amor, un ejemplo bueno que seguir, la protección de alguien, el apoyo de absolutamente nadie, andar ahí delinquiendo en ocasiones anteriores, hoy te ponen en una familia de la cual puedes aprender mucho y la historia de ese bebé pues tiene que ser diferente, ¿no? Y agradecerle a Lorena de todas las formas posibles, positivas, la oportunidad que te está dando. De hecho, nieto, nieta, es muy bien recibido, Rocío. Muchas gracias. Yo a mi hija la amo, la quiero mucho, yo sé que es ser madre muy pequeña, mi esposo realmente murió, él buscaba una mejor vida para nosotros, murió yendo a Estados Unidos, pues ni modos, así pasan las cosas, yo sigo estudiando, conozco a mi esposo. ¿Sigues estudiando? Hasta ahorita ella sabe que estoy estudiando. ¿Qué estudias? Derecho, Rocío, derecho. Dios mío, no dejamos de aprender, no cabe duda y te lo agradezco infinitamente. ¿Vas a aceptar entonces a Javier en tu casa? Si él se compromete a echarle ganas. ¿A respetar? A respetar. Deja de aportar porque ahorita sería algo ilógico, no tiene trabajo el joven, ¿no? Pero tiene que. Pero pues sí, a que tenga una vida estable en mi casa, sí lo acepto a Rocío, pero que no, que se comprometan ellos al terminar. Todos los hombres no son como sus esposos. ¿A qué te comprometes? Javier. Más que nada esforzarme y ahora sí que yo tenía pensado, yo tenía más que nada pensado ya estudiar y trabajar. Había visto un este... ¿Habías visto? ¿Le tienes miedo? No, es que se me suena... ¿Por qué? Pues porque no creía que... Yo pensé que iba a venir a decirme también de cosas, pues como estoy acostumbrado a eso. ¿Quieres llorar? Sí, pero me da pena. ¿Sí? Pues los hombres también lloran y lloran bastante. Pero en serio que sí, yo me comprometo personalmente. Yo ya vi un trabajo, yo ya vi un trabajo este... para... en el centro de medio tiempo en el que puedo trabajar y puedo estudiar. ¡Qué bueno! Al final de cuentas así ya me puedo hacer. ¡Suéltate, hombre! Te va a dar algo. Las lágrimas no se tienen que quedar atrapadas. Hay que echarle muchas ganas, señores. Hay que ser responsables. No lo fueron contigo. ¿Qué aprendiste de tu historia? Pues más que nada yo quiero ser padre porque pues yo no lo tuve y no me gustaría ser así. Ser un buen padre. Yo creo que les agarró de sorpresa pero al final del día pues ya están aquí las cosas y con la... de verdad mi respeto, Lorena. Hoy tú vas a ser la responsable de que pueda dormir en paz. Porque antes de que te sentaras ahí, hijo, yo traía en verdad la acidez que nunca he tenido en los mareos que pocas veces me dan por estar escuchando tanta insensatez, tanto desamor. O sea, ha sido una semana bastante fuerte de temas muy complejos como la vida misma lo es. Pero yo me pregunto público si la vida siempre ha estado difícil como dicen las abuelas, ¿no? ¿Por qué no no las hacemos menos complicadas? O sea, pareciera como que nos encanta estar ahí en el remolino y hasta que ver cómo nos va a chupar el remolino y demás. Dios santo. De hecho, Rocío, yo tenía miedo y me dirigí con esas palabras hacia Javier porque tenía miedo hacia mi hija. Dije, a lo mejor la tiene amenazada, a lo mejor la tiene obligada. No sé, por la cabeza de una madre pasan tantas cosas por eso, pero llegó una de sus amigas de mi hija y me dijo, no, es que Javier es así, así en la universidad. Y yo le preguntaba, yo, no, mamá, me trata bien, salgo y la veo jaloniendo, es que estamos jugando, o sea, te queda como que ese hueco, como que ese nudo y dices, ¿sí me estará diciendo la verdad? No, y además como madre, pues obviamente tu naturaleza es proteger, tu instinto es inmediatamente saltar como Leona, ¿verdad? Y proteger, entonces, pues no creo que haya ocurrido, yo no creo que exista violencia entre ellos dos, espero que no, y chavos, pues venimos por una denuncia de tu hermano, una gran preocupación, hoy ocupación, y lo que resta, creo yo, que es hacerse cargo, creo que las autoridades escolares tienen que escuchar y tienen que hacerse cargo de su responsabilidad que salvaguardar los derechos de los estudiantes pudieran estar dañando no solamente a una persona, sino a toda una familia o muchos más seres humanos o los seres humanos que están ahí expuestos, ¿qué nos toca a nosotros en el caso de Javier? ¿Qué haría yo en tu lugar? Fíjate, te va a sonar bien fuerte, caso omiso, ¿por qué? Porque yo, Rocío Sánchez Azuara, jamás voy a permitirle a nadie el derecho de que yo interrumpa o cuarte mis sueños, mi meta está muy fija, yo me la impongo todos los días, mis metas son diarias y ¿sabes cuál es el éxito o parte del éxito de lo que yo hago, Javier? Que jamás nada me distrae, sé como un atleta de alto rendimiento, así me enseñó mi padre, la meta está allá, son 100 metros los que tienes que correr, gánate la medalla de oro, si alguien voltea o te chista o hace algo, no voltees, el que voltea pierde velocidad, lo implementé en mi vida y créeme que da resultado, ¿a qué me refiero? Tú ya no quieres ir a la escuela, ¿no? Pues porque es que a mí ya me habían empezado a comentar que tenía retraso, entonces yo ya lo he sospechado y más que nada también por eso. Ok, pero ahora que ya tienes el apoyo de Lorena, ahora que ya se abrió la relación, que saben que viene un nuevo ser humano, lo que queda es una gran motivación para con la cara bien alta seguir en la escuela, terminar estudios, luchar por objetivos, aprender de un señorón que tienes ahí al lado y que va a ser tu suegra o ya es tu suegra y que sigue estudiando y fíjate nada más la carrera de derecho, ¿sabe lo que significa? Luchar y ver por los derechos y el bienestar de las demás personas, así que ojalá que aprendas mucho y mientras cae o no es el responsable que seguiremos trabajando en ello y les pedimos que por favor nos digan si sospechan de alguien para que también lo sigamos investigando, ustedes hagan lo correcto, chavos. A mí me gustaría que la señora se alejara de su hijo porque lléveselo de una vez ya déselo. Lore, lléveselo de una vez porque es así, deja de ser así. Tiene que poner una orden de restricción es bien. También le gusta a su hija, se puede llevar a los dos, dos por uno. Yo ya me rehúso a seguir escuchándote. Que Dios te perdone, es todo lo que te tengo que decir. A palabras necias, oídos sordos y ojalá que, híjole, todas esas palabras que te están diciendo no robe a la señora igual, no te lleguen al corazón. Gracias, Gaby, gracias, David, increíble, pero cierto público, gracias a todos ustedes y pues algo bueno aprendimos, ¿verdad? Y yo creo que cerramos el programa bien. Espero que las reflexiones existan, que hayan, que hayan sido más bien comprendidas, perdón, pero me hablaron por el chicharo y como que me sacaron de balance, pero no cabe duda que cuando aprendes a reparar tus heridas estás listo para recibir el amor más puro y transparente. Permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros y jamás pierdas tu objetivo de vista, ¿eh? No te distraigas en provocaciones, créeme que no vale la pena. Hasta mañana, si Dios te lo permite. Nos vemos aquí con más. ¡Gracias!